Continuamos con este juego de joven y prospectos. Cuatro altos pesos, dijeron que Diego, en la esquina azul, originario de la ciudad de La Plata, tuvo a ganar el partido de Ensenada y Provinciales de Los Ángeles. Récord oficial fan de tres peleas ganadas por puntos, con las derrotas y sin el pan de semisual. Registró, en el pesaje oficial, 61 kilos por ciento, 6'1", doscientos. Aquí presentó al dueñador emisorense, John Hernán Golón. Y su lugar, en la esquina roja, perteneciendo a la localidad de Remedio Tres Caladas, en el partido de Lanús Oeste del Gran Bolsano. Récord oficial fan de dos peleas ganadas, una de ellas por Inoca, con una de ropa, y sin empates en soled. Registró, en la base, 60 kilos, 770 gramos, 70,750. Aquí presentó al dueñador de la zona azul, Genías, Temahual y Pato. Serán parte del último debate, Carlos Gómez. Registró, Héctor Miguel, Carlos Asma, y Juan Carlos Balloni. Son cuatro santos pesos. Mi febrero. Parece que me he perdido la una. Seguimos, ¿no? Sí. Perfect. ¡Gracias! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Déjúpido! 거a como los yo te amo. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!